Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, mis amorosos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este maravilloso inicio de semana 11. Qué maravilla, 11 de octubre. Vamos a hacer 11 visualizaciones, 11 decretos, 11 afirmaciones, todas sobre lo mismo. Lo vamos a repetir cada una de ellas 11 veces y lo vamos a hacer en 11 ocasiones en el transcurso del día. Le vamos a poner fecha, 11 de octubre del 2021. Lo vamos a doblar en tiempo presente, lo escribimos y lo guardamos en nuestra cajita de madera y nuestro cofre de los deseos. Además, que les cuento que pues tenemos la lunita nueva en Sagitario. Y otra cosa muy importante, pasa a Capricornio. Eso es buenísimo. A las 12 de mediodía con 15 minutos hora del centro, pasa a Capricornio. Va a estar dos días y medio en Capricornio. Eso significa que también va a estar la luna creciente a partir del 12 de octubre en la noche en el signo de Capricornio. Aprovechenla. Todo lo que hagan, lo que inicien, lo que digan, lo que planifiquen, les va a dar grandes resultados. No solamente esta semana o el próximo mes, los próximos seis meses. Me voy directamente con las recomendaciones astrológicas. Aries, escucha la voz de tu ángel de la guarda. Te va a llevar al lugar y a la persona adecuada para que soluciones diferencias de comunicación y logres acuerdos personales, sentimentales y profesionales. Tauro, todo lo que pase por tu mente, un día tus ojos lo van a ver hecho una realidad. Ya a partir de esta semana vas a empezar a ver muchos de tus sueños hechos realidad. Hay sorpresas y novedades que van a llenar tu corazón de mucha alegría en tu hogar. Géminis, brillas y brillas mucho. ¿Y qué digo yo siempre? Si tu brillo les molesta, que se pongan lentes, mi querido Géminis. Vas a iniciar un negocio o vas a iniciar algo por tu cuenta. Vas a firmar contratos, acuerdos, convenios, y también en el amor te marcas de maravilla. Traes en mente cambios o remodelaciones en tu hogar. Para los cáncer, tienes todas las de ganar en lo físico, mental y espiritual. Muchos planetas te están expectando de manera súper positiva para que avances con rapidez en los planes y proyectos que tienes en mente. Aprovecha 11, 12 y 13. Son espectaculares para ti, mi querido cáncer. Los Leo van a pasar por una época bárbara, súper positiva en su vida económica. Ya no se me inquieten tanto, mis queridos Leo. Utilicen su fuerza mental, su actitud, sus ganas, su ánimo para avanzar con mayor rapidez. Si tú quieres que las cosas sucedan, es tiempo de dar pasos agigantados. Piensa poco, siente mucho y actúa bastante. Para los Virgo, fluye, fluye, fluye. No te enganches. Yo sé que eres tierra, yo sé que eres Mercurio. Sé que está Mercurio retrógrado. Ya va a salir el 18 de octubre. Toma las cosas con calma. Es tiempo de avanzar, de lograr, de ser, hacer lo que tú quieras ser y hacer. Firmas o contratos o acuerdos, no importa que Mercurio esté retrógrado. Hay muy buenos aspectos en tu vida, así que es tiempo de avanzar. Para los Libra, florecimientos, cambios, transformaciones, oportunidades. No pienses tanto las cosas, mi querido Libra. Por tanto, pensar las cosas te puedes quedar sin hacerlas. Y más si se las platicas a otras personas, pueden ellos hacer esos sueños tuyos, realidad, o saludar con sombrero ajeno, que es tu sombrero. Así que lo traes en mente, quiere decir que lo puedes hacer. Para los Escorpiones, quítate la antifaz de los ojos, mi vida. Ve las cosas como son. No te enganches absolutamente de nada. Es tiempo de logros, de triunfo, de éxito. Es momento de cerrar ciclos. Esas personas que no deben de estar en tu vida, no te inquietes, mi vida. No confundas amigo con conocido. Es momento de hacer cosas nuevas y diferentes porque la abundancia está en tus dones y es momento de hacerlas realidad. Para los Sagitarios, puedes estar con mucha presión o tensión por exceso de responsabilidades. Pues ahora sí que delegar te va a ayudar muchísimo para que puedas hacer más cosas. Es tiempo de hablar, expresar, comunicar, escribir y hacer cosas que has tenido guardadas en el cajón. Capricornio, la rueda de la fortuna está totalmente a tu favor. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Lo estás imaginando, lo estás pensando, lo estás sintiendo. Lo has traído en la mente desde hace varios meses. Es momento de hacerlo realidad. Todo se marca a tu favor. Además, la luna entra en tu signo a partir de hoy a las 12, con 15 minutos, hora del centro. Para los Acuario, brillas y brillas mucho. Tú sigue brillando, mi querido Acuario. Sigue recibiendo abundancia y prosperidad porque todo está totalmente a tu favor. Vienen cambios en tu forma de ver la vida, que te dan paz, serenidad y tranquilidad. Todas las noches sabes poner tu cabecita en la almohada con mucha paz y serenidad de haber hecho las cosas bien. Bueno, pues ahora la abundancia regresa a tu vida multiplicada. Y para mis queridos Pisces, paciencia, prudencia, perseverancia, que sean tus palabras toda esta semana. Todo se marca a tu favor. Vas a recibir muy buenas noticias sobre contratos, convenios, transacciones, cuestiones bancarias y financieras súper positivas. Quédate con nosotros. Aquí en Hoy yo soy Misada Mohammed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.